Ante casos de orfandad que ocurrieron ante la pandemia de COVID-19, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México urgió a la creación de un directorio nacional de niñas, niños y adolescentes. Esto para garantizar el cumplimiento de sus derechos y que estén en condiciones de continuar con sus estudios y desarrollo personal en compañía de su familia extendida. La organización afirma que no existe un conteo del número de niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa del nuevo coronavirus. El gobierno de la Ciudad de México anunció que otorgará la beca Leona Vicario a los niños y adolescentes cuyos padres, madres o tutores fallecieron a causa del COVID-19. Para hablar de este tema, agradezco que nos tome la llamada a la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, Estela Damián. Estela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué buenos días? Ahorabuena. Pues platícanos de esta iniciativa, este apoyo que se le estará brindando a los pequeños que desafortunadamente perdieron a sus padres, a sus tutores. Sí, mira, primero comentarte que, bueno, la jefa de gobierno ha venido anunciando que en la Ciudad de México se entrega la beca Leona Vicario a niñas, niñas y adolescentes que lamentablemente hayan quedado huérfanos a consecuencia del coronavirus. ¿Qué edad es cubre? Cubre de 0 a 18 años, es decir, cualquiera de estas edades pueden solicitar este apoyo. Consiste en un apoyo mensual de 832 pesos y en estos momentos te quisiera informar que se han otorgado 1.313 becas y que 752 se ganan de alta en el mes de agosto porque acaban de cumplir con los requisitos. También comentarte que los requisitos que se solicitan es que ingresen a la página web becaleonadicario.cdmx.gov.mx. Tienen un formulario en donde se les solicita su nombre de la niña, niño o adolescente, su CUR, su teléfono, su dirección y algunos otros datos. Y también deben anexar una fotografía del arca de defunción del padre o de la madre fallecida, seguida por el registro civil. Me parece que vale la pena también señalar que no es solamente el apoyo mensual de 832. También se les está otorgando apoyo médico, dontológico, clases extraescolares, atención, siempre dedicación inicial, lo que conocemos como CENDI. Entre muchas otras actividades o acciones que se les brinda a esta beca, a los beneficiarios de esta beca de medicina. Entiendo, deberán tener un tutor para que se les haga entrega de esta beca o directamente a ellos. No, siempre se les va a traer el tutor que queda a cargo. ¿Cuántos niños son los que tienen registrados que habrían perdido a un familiar, a un tutor durante esta pandemia, más allá del número que nos dabas hace unos instantes, de los que ya recibieron esta beca? ¿O son el total ya? Nosotros en estos momentos, entre las que ya se atorgaron y las que se están reduciendo de alta, tenemos un número de 2050. Perfecto, pues estaremos atentos con este programa del gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, Estela Damián, directora general del DIF en la Ciudad de México. Te agradezco estos minutos. Enrique, muchas gracias. Estamos en sus órdenes. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días.